Estoy estudiando en el colegio San Buenaventura y día a día yo me levanto a las 7, 7 y media salgo, voy a trabajar, 5 y media estoy llegando a casa, descanso un ratito y voy al colegio. ¿Se hace duro trabajar y estudiar al mismo tiempo? Y es cansador, muy agotador mentalmente, físicamente un poco también, pero bueno, hay que darle. ¿Y qué mensaje le darías a las personas que están en la misma condición que vos, que están trabajando y estudiando al mismo tiempo y que están interesadas tal vez en tener un futuro? Que le metan pila, que todo se puede, siempre se puede. Estudio en el SEMMA 73, doctor Arturo Jauretche, digamos que era la oportunidad de poder terminar el secundario y poder seguir con los estudios, que la verdad que me llama bastante la atención. Más allá de las vueltas de la vida, lo importante es terminar lo que uno empieza, poder cumplir un sueño. Sí, sí, también para encontrar nuevos proyectos y para poder ser parte de todas las oportunidades que hay, todas estas opciones. ¿Por qué decidiste venir a este encuentro? Bueno, más allá de que es obligatorio, porque quería conocer, nunca había estado, quería ver cómo es, la gente que hay y qué se ofrece acá. ¿Y qué te pareció la universidad, el campus? Amplio, también las profesoras, con lo que hemos hablado, parece un lugar bastante cálido. ¿Te gustaría venir a estudiar a esta universidad? ¿Te interesa alguna carrera? Me gustaría, eso sí, no estoy decidido. Me llama un poco la atención ciencias humanas, pero tendría que ver, tendría que ver en qué me desarrollo mejor. ¿Ves que la universidad es una posibilidad concreta o hay que acercar la universidad un poco más a la gente? Sí, sí, estos encuentros especialmente para venir, conocer, recorrer, para ver todo lo que se ofrece, porque yo creo que hace falta, porque por generar la gente, y yo tampoco antes de estos encuentros y de tener unos talleres, yo no sabía todas las cosas que se ofrecían.